Venga, pues vamos con una de fichajes con buenas y no tan buenas noticias. Las buenas desde luego pasan por Killian, las no tan buenas por Haaland. Pero esto no es oficial, pero sí que es verdad que son sensaciones ya muy asentadas y puede tener visos grandes de realidad. Empezamos. Bienvenidos madridistas, ¿qué tal, cómo estamos? Sé que es un vídeo tarde, muy tarde en España, no tan tarde en los Estados Unidos, en América en general. No es una hora en la que yo suelo poner el vídeo, pero había que hacerlo porque hay noticias y novedades con respecto a Haaland, que te tengo que contar enseguida. Bueno, lo habrás visto ya en la miniatura, pero vamos, que enseguida vamos con eso. Antes con lo de Mbappé, si bien hoy recibíamos esa información que nos indicaba que la mamá de Mbappé, la famosa Faisa Lamari, que por cierto es en teoría la que más interesada está, en que su hijo recale en el Real Madrid, que ya sabemos que fue invitada al partido contra el Paris Saint-Germain, al Santiago Bernabéu y que parece encantada con que su hijo se vaya a ir al Real Madrid, pues resulta que está en Doha y se relaciona con la ofensiva todavía del Paris Saint-Germain por renovarle. La madre de Kylian se encuentra en Doha junto a su hijo pequeño Ethan, que también juega en la cantera del club parísino y que ha reflejado su presencia en Qatar a través de las redes sociales. En fin, que pura especulación con lo que está haciendo esta mujer ahí, porque podría ser por muchas cosas, ahí se va a jugar el Mundial, a lo mejor es algún tema relacionado con Kylian que lleva a la madre y tiene que ver puramente con el Mundial y con la selección de Francia, no lo sé, no creo que sea esto, es una posibilidad. Yo creo que se debe a lo siguiente, la oferta esta brutal está lanzada, la de los dos años y los más de 200 millones, eso está lanzado, no está aprobado y no está aceptado por parte de Mbappé y no me diréis que no es una oferta como para aceptar al día siguiente, con lo cual sigo diciendo aquello que el tiempo corre for del Real Madrid, pero es que además voy a lo más categórico, es que ya está hecho, vamos, que Mbappé va a jugar en el Real Madrid, pero entiendo que a lo mejor el Emir pues quiere de primera mano y de persona a persona con la madre del jugador pues saber las razones por las cuales el crío no renueva y tal, no lo sé, es que no se sabe. Lo que tenemos muy claro, vamos, en este canal siempre lo hemos dicho y lo seguimos diciendo, es que Mbappé va a jugar en el Real Madrid. Y como muestra de ello, mirad la reacción de Roberto Carlos, que es alguien que pertenece al organigrama del Real Madrid, y que en el Sadar, en ese partido frente a Osasuna, contestaba así a un chaval que le preguntaba por el futuro de Kylian Mbappé. También Roberto se podría haber cortado un poco, pero bueno, ya sabéis que él es así de natural, le preguntan, pues sí, viene, viene. Yo creo que eso está bastante claro, salvo giro radical, y siempre lo decimos aquí, salvo giro radical y hecatombe, Kylian Mbappé será nuevo futbolista del Real Madrid. Y vamos con el otro, bueno, no antes, una cosa antes. Asensio, un detalle y un apunte, que yo creo que es muy importante de cara a saber si Asensio se va a quedar o no, porque este verano hay que negociar con él si se queda o se va, terminará contrato el siguiente verano, y claro, ya sabéis que a un futbolista cuando le queda un año de contrato o lo renuevas o lo tienes que vender y en caso de venderlo, venderlo bien. Ha cambiado de representante y se ha ido con Jorge Méndez. Esto nos indica que hay negociación dura aquí, que quiere o bien sacarle más dinero al Real Madrid, aunque yo creo que el Madrid está que no sé cuánto le ofrecerá. Asensio no es de los que más cobra la platilla, ni mucho menos, es más, es de los que menos, pero él está pidiendo mucho más y el Madrid no se lo da porque sabe lo que ha habido con Asensio, no quiere decir que el club piense que no le vale para el futuro, de hecho para mí es un futbolista que vale bastante, pero para formar parte de la plantilla, para ser titular indiscutible, ni para ser el Asensio que pensábamos que iba a ser, y el Madrid lo querrá renovar en esas condiciones y en esa escala salarial, muy lejos de los que más cobran. Lo que quiere, lo que querrá con Jorge Méndez es o negociar mejor con el Madrid y tratar de sacar más tajada, lo dudo, creo que hay líneas rojas ahí, o irse para otro lado y buscar una buena oferta. Así que bueno, ya veremos. Y ahora sí, Haaland, nos encontramos con esto de Siro López en una charla con Pepe Brasín, con Ramón Álvarez de Mon, en el canal de Ramón, que por cierto, Ramón, ha llegado a los 100.000 suscriptores y desde aquí un abrazo, le mando antes un WhatsApp felicitándole, y también Iñaki Angulo. Y decía esto Siro López, que lo viene diciendo desde hace tiempo, que eran muy optimistas con Haaland en el Real Madrid, que aquello estaba más o menos ya cuadrado, pero nunca dijo aquello de lo de precontrato. Y ya lo nombró Siro, pero explicó Siro por qué el Real Madrid ha estado dudando en las últimas fechas y Ramón vais a ver qué hacía así con la cabeza, porque saben qué es lo que ha enfriado las cosas y por las que creo, y enseguida vamos a escuchar luego a Guillén Balague en el partidazo de Ocope asegurar, asegurar una cosa que enseguida te la cuento, el tema no va a salir como todos queremos. Escuchamos a Siro. Yo creo que si se rompe ese precontrato o ese preacuerdo, lo va a romper más el Real Madrid que Borussia Dortmund o el propio jugador. Y me explico, si es verdad que las últimas lesiones, o las lesiones de las dos últimas temporadas que ha tenido Haaland, ha generado alguna duda en el Real Madrid. Y de hecho, de ese tema, incluso ha habido conversaciones y llamadas telefónicas de Florentino al presidente o al dueño de Borussia Dortmund. En el mes de marzo. En el mes de marzo, porque le preocupa al Madrid y a Florentino las lesiones que ha tenido y un poco sí que le han confirmado eso en el Borussia Dortmund, que es verdad que es un jugador, no diría yo propenso a lesiones musculares, pero bueno, que sí, a lo mejor tiene más lesiones de lo que es habitual en jugadores del nivel de Haaland. Y eso sí que podría, podría a lo mejor echar atrás ese preacuerdo o ese precontrato que se firmó en el mes de septiembre. De lo que se deduce, y como ya dijimos aquí, que Haaland quería venir al Real Madrid, quiere venir al Real Madrid, entre el City y el Madrid, primaba el Madrid, pero el tiempo lo dirá. Sí, y no creo que sea solo por esto, la cosa se enfrió por esas dudas del Real Madrid en relación a sus lesiones, o pesó más, o pesaron las dos cosas igual, ofrecen mucho más dinero desde el Manchester City, que yo creo que es más inclinado a lo segundo. Porque a la noche, hace un ratito, Guillem Balaguer decía esto en el partidazo de Copa. Erling Haaland ha decidido ya dónde va a jugar la próxima temporada. Lo sabe Guillem Balaguer en Inglaterra. Hola Guillem, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Joseba. ¿Y la elección es? A ver, el Manchester City cree que Haaland ha decidido ya. El jugador sabe desde hace semanas que la oferta al City es la más alta de todos los equipos que le querían. Quedaban solamente el Madrid y el City. Están los dos pendientes de su decisión. Pidió unas semanas para reflexionar y parece que se va a la Premier. Se ha ralentizado la confirmación de contratos y detalles, en parte por la conocida enfermedad de Minos Rayola, la gente de Haaland, pero todo apunta a que Pep Guardiola tendrá su delantero centro. O sea que todo se habría retrasado un poquito más por el estado de salud de Rayola a la hora de la firma. Y oye, Guillem Balaguer será lo que queráis, pero lo que se mueve en Inglaterra lo tiene bastante en el radar. Así que nada, si eso es así, pues oye, un poco de bajona sí queda, un poco de bajona sí queda. Viniendo Mbappé no tanto, no yéndose Haaland al Barça, que es una cosa que descartamos de hace tiempo, pues no tanto, pero sí que nos habría gustado tener a los dos. Ahora, esto no ha terminado, que no hay nada oficial. No hay nada oficial, pero yo creo que las cosas van por ahí, tanto para Kylian como para Haaland. Nos vamos, nos vemos en el siguiente. Dale like si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal, comenta, comparte. Y el siguiente va a ser sobre Rubi y Geri. ¡Hala, venga, fiesta! Lo que ha pasado en Anoeta y por qué a partir de ahora va a haber siempre una sospecha constante de cualquier cosa que pase. Pues la van a relacionar con Rubi y Geri. De entrada un penalti que no le pitaron al Barça, pero eso te lo cuento en el siguiente. Venga, adiós.